De cada 10 solicitudes de apoyo que me hacen ciudadanos en el Congreso del Estado para comprar un medicamento, el 50% son derechohabientes del IMSS o ISTE, pero eso se debe al desabasto que hay en las farmacias de estas instituciones. Así lo señaló la diputada Verónica Pérez Herrera. Podemos ver y podemos preguntarles de manera aleatoria a los que van al Seguro Social o al ISTE para ver si realmente les están dando su medicamento. Yo te puedo garantizar que no es así y que tenemos a nivel nacional esta estadística de las recetas que han surtido de un porcentaje de millones de mexicanos que están en espera de su medicamento. Si nos han llegado gestiones y que hemos apoyado desde el Congreso local para que ellos... Y además, el recurso que les están llegando a los programas sociales, la mayoría se va para comprar sus medicamentos los pacientes que tienen esta necesidad. ¿Y las recetas de medicamentos, cuántas corresponderán a la gente con IMSS o ISTE? Yo te puedo asegurar que la mitad, sí.